Señor Jesucristo, digna de bendecir esta agua, la creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Ví que manaba agua del lado derecho del templo, aleluya, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente y cantará, aleluya, aleluya. Bien, voy a bajar para dar la bendición con el agua.